Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Están a punto de ver un duelo entre dos de los youtubers más famosos. Uno, en inglés, les hablo del gran Hikaru Nakamura, y el otro de habla hispana, les hablo del gran Rey Enigma, quien está últimamente muy famoso. Estos dos se enfrentaron en la plataforma Liché cuando Nakamura creó una cuenta nueva hace unos pocos días, que de hecho fue la cuenta con la que ganó ayer el torneo organizado por Agatmaitor, que lamentablemente no se pudo finalizar, solo se jugó la mitad del torneo, pero Nakamura quedó campeón ya que la página colapsó, y pues bueno, eso tampoco fue su culpa. En esta oportunidad les vengo a traer una de las dos partidas que jugaron estos dos grandes jugadores, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no olviden apoyarme suscribiéndose al canal, activando la campanita, dándole like a los videos, y siguiéndome en todas mis redes sociales. En esta partida, a ritmo de 3 minutos finish, Nakamura que tiene un nick bastante extraño, ahí lo pueden leer, con apenas un elo ficticio de 2.122, inicia la partida con la jugada E4, mientras que Rey Enigma, con un elo ya de 2.653, responde con G6, una defensa moderna. D4, alfil G7, caballo F3, D6, alfil C4, E6, dama E2, caballo E7, C3 y A6. Aquí Rey Enigma está jugando realmente muy sólido, aunque la blanca ya deberían tener ventaja por ese gran centro de peones. H4, Naka se lanza con todo allí al fiancheto de las negras. H6, para en caso de H5 tal vez tener G5, caballo B2, B5, las negras también atacan por el flanco de dama, alfil D3, alfil B7, A4, Naka alterna, ataque por el flanco de Rey con ataque por el flanco de dama, D4 de las negras, enroque, enroque, torre D1, caballo BC6, A5, torre E8, caballo F1, BxC3, BxC3 y E5. Las negras golpean el centro y Nakamura decide cerrar con D5, caballo B8, H5, alfil C8, caballo G3, al caballo D7, HxG6, FxG6 y alfil C2. Aquí Rey Enigma juega torre F8, fíjense que ahora pretende quizás atacar por el flanco de Rey, alfil E3 de Nakamura, caballo F6, caballo H2, Rey H7, C4 y D7, jugada muy pasiva aquí de Rey Enigma y que realmente no tiene ninguna idea, lo mejor quizás en este momento era jugar H5, por ejemplo tras C5 entonces H4 y por lo menos las negras lo están intentando por el flanco de Rey, pero tras D7 Nakamura juega C5 y ya el ataque es muy fuerte por el flanco de dama, torre B8, alfil A4, dama D8, CxD6, CxD6 y alfil B6, una jugada muy fuerte, fíjense que la dama está atrapada y ahora las negras no tienen más remedio que entregar material, torre por B6 sacrificando calidad, AxB6, dama por B6 y torre AB1. Las negras tienen un peón a cambio de la calidad pero realmente las piezas blancas son muy fuertes en esta posición, dama 5, alfil C6, G5, dama D2, dama D8, alfil B7 intentando simplificar, alfil D7, alfil por A6, las blancas recuperan peón, caballo G6, alfil B5, alfil C8, las negras no quieren cambiar piezas más bien, alfil F1, caballo F4, torre DC1 y alfil D7. Fíjense que Rhenigma coloca un caballo en F4 pero no es suficiente, torre B7, H5 y torre CC7, las dos torres en la séptima fila son temibles, torre F7, caballo F3, fila H6, dama B4, caballo E8 y torre C2, por si acaso cualquier ataque al flanco de rey. G4 de las negras, caballo E1, dama G5, caballo F5, caballo G7 y dama por D6. En este momento Rhenigma juega caballo por F5, E por F5 y caballo H3 buscando quizá un truco que no existe. Nakamura no se arriesga y juega rey H1 pero fíjense que en vez de rey H1 también era posible la sencilla G por H3 y traje por H3 jaque, rey H1 y realmente la blanca no tiene ningún peligro en esta posición. Tras rey H1, caballo por F2 de rey enigma, torre por F2, dama H4 jaque, rey G1 y alfil E3. Fíjense que la posición de las negras se puso más agresiva pero no les da tiempo porque ya en este momento las negras están mate inevitable en cinco movimientos. Nakamura juega dama G6 y rey enigma abandona porque sabe que tras rey H8 viene torre B8 y sencillamente es mate imparable en cuatro jugadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente Nakamura les jugó muy bien, nunca estuvo en ningún momento inferior y tendremos que esperar para ver la segunda partida. Ya se las voy a subir al canal y aquí la cosa fue bastante diferente. Si les gustó esta partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiendo y activando la campanita para que estén atentos ya que como les dije voy a subir otra partida que jugaron estos dos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!